La diferencia entre tener algo y tener una bendición Lo que Jacob me está diciendo Señor yo he logrado muchas cosas Pero yo he perdido el contacto contigo Oh Señor, estoy dispuesto a perder las ovejas de los criados Y volver a ser el Jacob que no tenía nada A alguien que Dios le está diciendo Yo quiero que tú vuelvas a ser Esta mujer abandonada por mi presencia A veces suceden cosas que uno no sabe por qué sucede Que uno no puede explicar por qué sucede En la vida hay cosas que uno las provoca Hay otras que la gente que rodea a uno se las provoca Y hay otras que el infierno le provoca Pero hay otras que el cielo provoca Cuando el cielo provoca algo Es porque el cielo quiere hacer algo Y quiere traer algo Y tienes que saber eso Dios nunca te va a quitar algo A menos que te quieras dar algo Por eso es que cuando Dios te quita algo En vez de llorar por lo que perdiste Alaba a Dios por lo que viene de camino Porque siempre que Dios quita algo Es porque algo Él trae de camino Por eso es que cuando Dios permite que te veas solo Es porque Él mismo quiere hacerte compañía Cuando Jacob descansa Algo sucede con Él Y es la primera vez que Jacob se encuentra con Dios Jacob tenía la bendición Pero no se había encontrado con el Dios de la bendición Porque uno puede tener bendición Porque uno puede tener bendición sin conocer al Dios de la bendición Y en la cúspide de la escalera Allí estaba Jehová Y Jehová le dice Jacob, Jacob, Jacob Óyeme bien El lugar donde tú estás Ese lugar yo te lo voy a dar Ahí donde tú estás acostado Eso será tuyo Ahí donde tú estás como fugitivo Eso te lo voy a dar Ahí donde tú estás rentado Eso te lo voy a dar Eso te lo voy a entregar Jacob Yo sé que tú tienes la mano vacía Yo sé que tú no tienes recursos Pero soy yo que te lo voy a dar No tu recurso No tu capo Oh my God No tu habilidad Porque Dios nunca se te va a revelar Hasta que no estén tú y Él solo Ese lugar donde Dios se le revela A sus hijos y a sus hijas Él solo Tú y Él solo Y es allí donde Jacob comienza a conocer a Dios Es allí que por primera vez Jacob escucha la voz de Dios Ya Jacob no solo tenía una promesa Sino que Jacob se había encontrado Con el Dios que le había dado la promesa A través de Isaac Usted tiene que saber Que las cosas de la tierra Nunca te cambian la vida Te cambian de posición y de comodidad El único que te puede cambiar la vida es Dios Esto lo voy a repetir El único que te puede cambiar la vida es Dios Podrás tener de todo Y si no tienes a Dios Seguirás sintiéndote infeliz Insatisfecho con la vida Pero si tienes a Dios Aún cuando no tengas nada en la vida Te sentirás satisfecho Porque tienes el que lo llena Oh my God Dijo me tengo que quedar solo con Dios Porque hay algo que me atemoriza Y que me amenaza Y que yo entiendo que solamente Un encuentro con Dios Me puede garantizar Que la ira de mi hermano sea pasigüe Ahora yo quiero que ustedes noten Que desde que Jacob se encontró con Jehová en Betel Jacob ha prosperado Pero hasta el momento Jacob no se ha encontrado con Dios de nuevo Porque a veces la comodidad Nos hace olvidar Y nos saca del lugar que nos dio la bendición Y por eso es que a veces las cosas se nos van de la mano ¿Por qué? Porque nos desconectamos de quien nos dio la cosa Y cuando tú te desconectas de quien te da la cosa Así las cosas comienzan a irse Por eso si Dios ha puesto algo en tu mano Agárralo Pero no suelte a Dios Porque el día que tú sueltes a Dios Para agarrarte de algo Oh my God Para agarrarte de algo de esta tierra Terminarás sin nada La intención de Dios No es sacarme una lengua en el culpo La intención de Dios Cada vez que me da una palabra Es cambiarme la mente Es decirme Mírate como me estoy tratando Aprende a verte ¡Aprende a verte éste! ¿Cómo te Matton? ¡Vert ли vea! ¡Jiqueza! ¡Garfechado!